Hola, soy Claudia de Motoperformance. La clase que te traigo hoy es para flexibilizar las articulaciones de toda la pierna y la cadera, pero muy especialmente para la rodilla. Es una clase que, por supuesto, hecha con mucha delicadeza, puede ser muy buena para personas que tienen problemas en las rodillas. Te dejo con la clase, espero que te guste. Tiendete un momento en el suelo, trata de captar la impresión general de tu huella contra él, el largo de tus piernas, de tus brazos, el hueco debajo de tu cintura, los huecos debajo de las rodillas, el hueco debajo de tu cuello, y luego simplemente ponte de pie y ubícate delante de tu silla. Apoya las manos en el respaldo de la silla, pero déjalas flojas y suaves. Pon un pie sobre la silla y explora el mejor lugar para poner tu pie. Busca también la mejor posición para la pierna de apoyo y observa que tu pierna de apoyo esté suave, que la rodilla no esté rígida o hiper extendida. Suavemente comienza a levantar el talón del pie que está sobre la silla y haz esto varias veces. Mantén tu cabeza mirando al frente y siente dónde tiene un efecto el movimiento de tu pie. Pregúntate si tus hombros están suaves, si estás respirando libremente. Continúa subiendo y bajando tu talón y mira qué sucede en tu pelvis, en tu cintura del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Tienes la sensación de que las costillas sobre un lado se están abriendo y que ese mismo lado se hace más largo? ¿Tienes la sensación de que tu columna gira un poquito? O tal vez sientes que lo que gira es el pecho. O tal vez estés sintiendo que un brazo se alarga y el hombro de ese brazo se mueve un poquito hacia atrás. Cierra tus ojos y descubre qué es lo que estás sintiendo. El movimiento es siempre el mismo, subir y bajar el talón. Y luego deténlo, déjalo. Si quieres baja tu pie o si no quédate con el pie sobre la silla. Y observa por un momento tu respiración. Y la sensación general del lado derecho y del lado izquierdo de tu cuerpo. Si quieres puedes caminar un poco para descubrir el efecto que ha tenido en ti este pequeño movimiento que has hecho. vuelve otra vez a la misma posición con el pie sobre la silla, con tus manos suaves sobre el respaldo. Eleva otra vez el talón y déjalo ahí. Y ahora, intenta bajar la pelvis con la idea de ir a sentarte sobre tu talón. No vayas a sentarte directamente, ve gradualmente, ajustando la posición de tu pie sobre la silla y la posición de la pierna de apoyo, hasta que encuentres una forma cómoda para sentarte sobre tu talón. La idea es, por supuesto, usar el peso de tu cuerpo para ir hacia el talón. Pero ve gradualmente, no descargues todo el peso de golpe. Trata de ir lento y sentir qué está pasando en cada articulación. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, en la articulación del tobillo, en la de tu cadera. Fíjate cómo está el pie flexionado y apoyado sobre la silla. Si vas lento, las tensiones que pueda haber alrededor de las articulaciones se van a suavizar y va a ser mucho más fácil el movimiento. Recuerda que no buscamos el movimiento por sí mismo, sino que en Feldenkrais buscamos sentir y buscamos darle el tiempo a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro para poder procesar los cambios y hacer pequeños ajustes que le den al movimiento flexibilidad, suavidad. Gradualmente vas dando más peso sobre tu talón y cuando sientas que esto es suficiente para ti, déjalo y descansa en la posición que prefieres. Y ahora pon nuevamente el mismo pie sobre la silla y suavemente ve a sentarte sobre el talón no descargues todo el peso, sino que ve gradualmente utiliza el apoyo que tienes en la pierna que está sobre el suelo y luego comienza a bajar la rodilla hacia tu talón en dirección a la silla hasta que logres apoyar la rodilla es decir, estás sentada, sentado sobre el talón y ahora empiezas a tratar de acercar la rodilla hacia el asiento y como te dije antes, ve de a poco siente qué está pasando ahora en el pie que está apoyado sobre la silla regula el peso que dejas sobre tu talón con la pierna de apoyo observa cómo gira un poco tu pelvis observa lo que pasa a lo largo de tu espalda trabaja gradualmente para poder hacer un movimiento suave donde nada te duela o te tire siempre muévete en el rango de la comodidad no fuerces nada si llegas a tocar el asiento con tu rodilla perfecto pero si no llegas también está bien estás igualmente trabajando déjalo un segundo tómate un descanso si quieres quita tu pierna de la silla ponte de pie incluso puedes caminar es un descanso breve y ahora vuelve otra vez a la misma posición estás sentada sentado sobre tu talón y repite otra vez esta misma idea de acercar la rodilla al asiento y volver así que estás sentada sentado sobre el talón y diriges la rodilla en dirección al asiento pero lo haces con la mano del lado del pie de apoyo apuntando al techo observa cómo es este movimiento para tu columna percibe también cómo aumenta la flexión en los dedos de tu pie cuando bajas la rodilla recuerda no descargar todo el peso sobre el pie sino que utilizas la pierna de apoyo y el brazo que está en el respaldar para ayudarte a lograr un movimiento suave y agradable observa qué movimiento está haciendo tu pelvis y qué sucede con el brazo que está extendido respira deja que tu maxilar esté suave y no repitas demasiadas veces no aguardes a cansarte haz una pausa antes de eso aunque yo no lo haya dicho y descansas te tomas una pausa y una forma de descansar como te mencioné antes puede ser caminar o simplemente quedarte de pie lo que prefieras vuelve entonces y piensa que vas a hacer el mismo movimiento que antes pero esta vez vas a apoyar la mano del lado de tu pierna de apoyo en el asiento así que tienes una mano apoyada en el respaldar de la silla otra apoyada en el asiento tienes un pie sobre el asiento y estás con el talón flexionado y sentada sobre tu talón y vuelves entonces a acercar tu rodilla hacia la silla y deja la mirada en dirección hacia el suelo centra la atención en la parte alta de tu espalda ve y vuelve con tu rodilla y observa ahora qué ocurre en tu columna qué ocurre en tu pelvis qué ocurre en tu cuello y déjalo déjalo todo y vete a caminar un poquito por tu lugar y ahora vuelve para repetir la secuencia del otro lado así que ahora cambias de pie el pie que antes era de tu pierna de apoyo está ahora sobre la silla y el pie que estuviste trabajando apoyado en el suelo otra vez tomas el respaldo con tus dos manos y comienzas a flexibilizar paulatinamente las articulaciones primero empiezas a elevar el talón y a bajarlo siente la flexión en tu pie siente lo que pasa en la articulación de la cadera en la articulación de la rodilla ¿qué pasa con los dedos del pie? ¿qué pasa con el talón? respira fíjate que pasa en la parte baja de tu espalda y luego haz una pausa puedes dejar el pie si quieres ahí o bajarlo como prefieras porque es una pausa muy cortita así que vuelve a la misma posición y ahora otra vez levanta el talón y empieza a ir a sentarte sobre tu talón recuerda otra vez ir paulatinamente no descargar todo el peso del cuerpo sobre el talón en la primera vez ve percibiendo como la musculatura de a poquito va cediendo en torno a todas las articulaciones de tu pierna y de tu cadera vas y vuelves a sentarte en el talón usas tus manos y usas tu pie que está en el suelo para graduar el peso que das a tu talón siente la flexión en tu rodilla en tu cadera en los dedos de tus pies y ahí haz una pausa quédate si puedes con el pie sobre la silla si no cambia la posición no hay problema y en la pausa respira y observa donde sientes el eco de lo que has hecho suavemente vuelve a sentarte sobre tu talón y muy muy suavemente comienza a acercar la rodilla al asiento así que todavía están tus dos manos en el respaldar utilizas tus manos y tu pierna de apoyo para poder graduar el movimiento vas acercando la rodilla al asiento y regresando a estar sentada sobre el talón con la rodilla lejos del asiento vas y vuelves observa como al ir tu rodilla hacia el asiento aumenta la flexión en los dedos del pie así que sé muy suave con esto respira observa también la articulación de la cadera el movimiento que hace la pelvis recuerda otra vez no descargar todo el peso de golpe y luego descansa recuerda en el descanso el ir lento no forzar no descargar todo el peso de golpe es importante porque eso va a ser que lo que en un principio puede ser difícil empiece a hacerse más y más fácil y el movimiento más suave y más flexible vuelve vuelve a la misma posición sentada sobre tu talón y esta vez quita la mano del lado del pie que está sobre el suelo quítala del respaldo y ponla hacia el techo y otra vez lleva la rodilla en dirección al asiento y observa lo que está ocurriendo a un lado y a otro de la columna vertebral y de tu pecho cada vez que bajas la rodilla y cada vez que vuelves no hagas muchas repeticiones porque ya conoces el movimiento pero observa observa dos o tres veces más y luego si lo dejas y ahora lleva la mano que estaba antes hacia el techo llévala a apoyarse en el borde del asiento mira en dirección al suelo y haz otra vez el movimiento de acercar la rodilla al asiento y volver y como es ahora pregúntate el trabajo en tu columna del lado derecho del lado izquierdo siente los apoyos de tus manos el apoyo de la pierna que está en el suelo dirige tu atención a cómo cambia el apoyo del pie que está sobre la silla cómo el peso de tu cuerpo se trasladas en ese pie una vez localizándose más en el talón otra en la parte frontal del pie observa cómo también parte del peso cae sobre la rodilla si es que ésta llega a contactar con el asiento siente cómo apoyar o no apoyar tu rodilla hace la diferencia en el movimiento de tu espalda y luego déjalo vuelve si quieres a recostarte sobre el piso para observar cómo sientes ahora la espalda o si lo prefieres camina simplemente y obsérvalo en el caminar primero observa las articulaciones de tus piernas de tus rodillas de tus caderas luego observa tu columna tu pecho tu cuello te dejo aquí espero que la clase te haya gustado si es así suscríbete a mi canal y te encuentro en un nuevo video hasta pronto chau